México se ha visto desbordado en las últimas semanas ante la masiva llegada de miles de migrantes que están utilizando todos los medios de transporte, incluidos los trenes, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Este martes, cientos de migrantes, la mayoría venezolanos, viajaban en este tren hacia Ciudad Juárez, limitrofe con el Paso Texas. Ellos cuentan que agentes de migración intentaron convencerlos de que se bajaran. El creciente flujo de migrantes que se está movilizando en los vagones de los trenes obligó a Ferromex, la mayor empresa ferroviaria del país, a paralizar decenas de sus ferrocarriles de carga. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, en septiembre fueron detenidos unos 9.000 migrantes por día, comparados con el promedio diario de unos 6.125 en los primeros ocho meses del año. En lo que va de 2023, las autoridades mexicanas han detenido a 1,47 millones de migrantes y deportado a más de 788.000. Estados Unidos también se ha visto desbordado. En los primeros 17 días de septiembre, hubo más de 142.000 detenciones de migrantes en la frontera, 15% más que las del mismo periodo del mes pasado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras incluyen hasta 1.450 personas admitidas diariamente con una aplicación móvil para citas de asilo, pero la gran mayoría son entradas ilegales. El aumento del flujo migratorio tiene que ver con la crisis económica y la inestabilidad política y social que enfrentan algunos países de la región, que obliga a sus habitantes a huir en busca de mejores oportunidades de vida. Rosalba Ruiz, Associated Press.